El ahora ministro de Transportes, Óscar Puente, envió un mensaje a la Fiscalía desde su cuento oficial de correo electrónico como alcalde de Valladolid para denunciar presuntos delitos de injurias, estafa y falsedad en documento mercantil a varios medios de comunicación por una presunta noticia falsa sobre el supuesto patrimonio en el extranjero. Así lo desvelaba en exclusiva este sábado el medio digital The Objective. Como era de esperar, las reacciones a esta noticia no han tardado en llegar. La más contundente, si cabe, ha sido Rosa Díez, que ha tachado a Óscar Puente de Gentuza. Así se ha expresado la exdiputada de Unión Progreso y Democracia. Son Gentuza, no se paran ante nada, por eso eligen como socios a delincuentes, golpistas y terroristas. Pero ahí no queda la cosa, Rosa Díez ha continuado con este mensaje en el que carga contra el gobierno de Pedro Sánchez. Jueces acosados, sentencias incumplidas, el ejemplo 25% del español en Cataluña. Código penal a la carta de los delincuentes, políticos que juzgan a los jueces, tribunal constitucional que revisa sentencias del Supremo. Pedro Sánchez va por la demolición completa del sistema constitucional. Por otra parte, la vicesecretaria de Sanidad y Educación del Partido Popular, la leonesa Esther Muñoz, cree que el ministro de Transportes, Óscar Puente, es un macarra usado por Sánchez para distraernos mientras se dedica a ceder ante los independentistas. Os dejamos con sus virales declaraciones, pero antes, ya sabes, recuerda suscribirte y dejarnos un like, con eso ayudarás a que este vídeo llegue a muchísimos más españoles. Óscar Puente es una persona egocéntrica, creo, creo que solo hay que verle, está encantado de haberse conocido. Se define él, más que con palabras que yo puedo hacer, con sus acciones y yo creo que toda España ha visto cómo ha exportado desde Valladolid sus dudosos talentos por todo el territorio, ¿no? Es un poco macarra. Bueno, es un adjetivo que podríamos utilizarle, pero yo creo que está ahí porque Pedro Sánchez que esté ahí haciendo precisamente eso, ¿no? Yo si estuviese al frente de un grupo de personas y uno de ellos se dedicase a hacer lo que hace Óscar Puente, desde luego no estaría en mi equipo. Desde luego le diría, o te dedicas a trabajar para lo que te he puesto o te vas a la calle, ¿no? Ahí está haciendo lo que Pedro Sánchez quiere, que es que diga ese tipo de cosas para que nos enredemos en las cosas que dice Óscar Puente y no nos preocupemos de lo realmente importante que es cómo el gobierno de España está abriendo el Estado a los independentistas para destruir nuestra nación. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.